Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper que bien. El día de hoy, bueno, la noche de hoy, yo les voy a compartir una comidita que me tocó a mí hacer la merienda hoy día. Entonces yo les voy a deleitar a mi familia un, ¿cómo sería? ¿Cómo se le pondría el nombre? Un cequito de camarón con papa, porque lo voy a hacer como que la papa con el sofrito y ahí van los camarones y el arrocito. Entonces, es la primera vez que lo hago, yo les dije a mi mami y mami damos una idea para hacer una comida y me dijo, mija, prepárate esto para ver cómo te sale. Entonces vamos a experimentar el día de hoy a ver cómo nos va a salir. Por aquí ya tengo los camarones, los que ellos trajeron de allá de la costa. ¿Allá? Están congeladísimos porque estaban en congelador, pues. Ya estaban en cada fundita repartidos para cada comida. Entonces, mira, pueden ver, hay bastantes. Hay bastantísimos, sí. Hay bastantes, suficientes para llenarnos, ¿no? Y están descongelando, todavía están pegados ahí congelados. Entonces los puse en agua para que descongelen. Por acá tenemos lo que vamos a hacer es el sofrito o refrito. Es la cebolla colorada, la cebolla blanca, un pedacito de tomate, pimiento y unos cuatro dientes de ajo. Bastante ajito. Y por acá las papas. ¿Las papitas? Suficientes dos papas. Sí, entonces, primero vamos a hacer el picado del refrito de la cebolla. Vamos a picarla según yo en cuadrito. Vamos a ver si me salen, ¿no? Yo también he intentado, ¿sabes? Picar así, pero no me sale como la salata mami. ¿En serio? Ajá. Yo los pico así. Y ahí los hago así. ¿Y este cequito va a estar acompañado con arrocito o con verdecito? Con arrocito. Ah, con arrocito. Con arrocito, sí. Con arrocito. Y... Y unas... Que diga... No sé si iba a ser acompañado con la cola que está ahí o un jugo de limón. No sé. No, un juguito de limón yo creo que sería perfecto. Un juguito de limón, ¿verdad? Sí, porque al natural, ¿me entiendes? Sí, hay un hielito que pusieron en antes, yo vi. Yo. ¿Tú? Sí. Oye, es que alante con ese calorcísimo que hizo... Uy, no, te lo juro que... Créeme que yo cogí una olla, le puse agua y la puse a congelar. Como la olla se congela rapidito, pues... La puse a congelar. Y me tomé mi vasito de huelada porque sinceramente estaba haciendo la mamá. Sí, yo allá en el colegio era que me sofocaba, era que acá yo compraba una punta de agua para tomármela. Oye, es que si hacía... Hoy día sí fue el día... Yo te dije, si me iba con la camisa manga larga del colegio... Uy, no. Yo no aguantaba estar allá toda la tarde que me tocó estar hoy día. Porque hoy día te cuento que me dieron los promedios de algunas materias. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Súper, qué bien. La verdad, muy agradecida conmigo misma, con mi familia, con Dios, con mi madre, con David, con todos los que me han apoyado hasta el día de hoy. Porque, la verdad, hasta me dijo una licenciada, señorita, ¿usted para qué viene a preguntar? Usted tiene que irse a sus vacaciones tranquila. ¿Ves? Vamos a apelar. Y ya, pues entonces, pero igualmente el día jueves... Ajá. Me toca ir a ver los cuadros para... para ver, por curiosidad. O sea, ¿verdad? Para ver en las otras notas cuánto voy. ¿Cuánto vas? Cuánto, con cuánto me voy. La mayoría me ha ido con 9, 9 y unos puntos más altos, como 9, 80, 9, 90, así. Pero vas porque quieres, porque en realidad si ya te dijeron eso... Exacto. Pero ya, y también te cuento que eso no lo he dicho a mi mami, pero, o sea, ese día les adelanté. Uy, perdónen si lloro, porque la cebolla de verdad que me hace ese efecto. Ah, es la cebolla, es la cebolla. Es la cebolla. Que yo iba a salir en un pregón... Ya. ...que va a realizar el colegio por la fiesta del coca. ¿Cuándo son? Es el día 22 de julio. Yo vine justamente por eso, por la fiesta del coca. Es el 22 de julio. Bueno, es que, verdad, este... En julio voy a estar el 3 de julio, porque el 3 de julio es la fiesta de mi cantoncito. Exacto. O sea, yo tengo que estar allá, pues. Y ahí me vengo de nuevo por acá, por la fiesta del coca. Sí, acá es... Vamos a... Acá se realizará el pregón el 22 de julio. Eso, o sea, es el inicio. Creo que sí. Sí, es el inicio. Porque los pregones son los inicios, ¿verdad? Son los inicios, sí. Ahí vienen los conciertos y las demás fiestas que... Ay, pues ahí ya va a rondear. Y ya. Ya, entonces, yo quería... Las profesoras dijeron que los que deseaban participar se anotaron. Y yo me anoté, obviamente, porque yo soy una de las que en todo quiero andar ahí. Desde pequeña. Si desean para algún evento o algo, anotadita yo ahí mi nombre. Era Celi Vito. La primerita de la lista. Ahí. Y lo mejor de ahora es que, mira, siendo acá a la Amazonía, vamos a hacer un baile de la costa. ¿Ve? Sí, vamos a hacer un baile, o sea, como para salir de la tradición, de que siempre, siempre lo mismo, lo mismo. Vamos a cambiar la rutina. Ah, o sea, que tú vas a hacer como en que lindeas, o sea, bailan de costa, sierra... Sí. Y lo orientamos. Sí, vamos a hacer de todo un poco ahí. Una mezcla súper que linda. La verdad, recién mañana vamos a ver los pasos. Y ya tienen coreógrafo. Obviamente, y ya la profesora nos lo enseñó. ¿Y ese coreógrafo es de aquí mismo o es de otra ciudad? Es de aquí. Chuta, pero él no va a saber bailar así. Pero él, como es coreógrafo, yo creo que él debe haber aprendido. Porque es coreógrafo profesional. Ah, profesional. Sí. Entonces él sí sabe. Mira, ahorita yo le puse salsita para que se haga más fácil el ajo así. Salsica. Machacarlo. Yo pongo sal porque May me dijo para que no se te vayan a un lado tanto. Y se te haga más fácil molerlos con esa. Y mira, sí, sí es verdad. Y o sea, ya no es necesario ponerle sal cuando ya lo... No, ya, eso ya es el gusto de cada quien. ¿De cada quien? El del paladar, como lo encuentren. Si es necesario ponerle un poquito más de sal, pues se le puede. Y si no, ahí no lo quiero. Bueno, amigos, miren, así como queda nuestro arrito. Ahí está. En esta paila de aquí es donde vamos. Ay, yo puse mi abuelada. Aquí pues. Sí. Pues tiré varias otras ollitas. Es que, oye, te lo juro que no aguantaba antes solo. O sea, estaba, era bien berraco. Te lo juro. Ya, entonces acá, en la hormiga de acá. Ya. Vamos a prender. Ah, aquí está el arroz ya. Ya está el arrozito. Vean, ya está cocinando el arrozito. Eso es para comer ahorita rapidito. Vamos a agregar un poquito del achiote. No es tanto porque se nos quema. Oye, lo bueno es que aquí uno hace rapidísimo las cosas ya. Claro, este achiote es bien fuerte. Vamos a ponerle un poquito. Sí, este achiote es puro. Ya, ahí nomás porque después nos queda muy pesado. Sí, muy roquizo. Entonces, para que se une un poquito más de aceite y listo. Ahí está. Ahora sí, a darle la vuelta al sofrito. Con las cucharitas de madera que son... Son la B. Uy, yo lo veo ahí. Sí, es porque se tapa y se rebosa. Se rebosa. Vamos a dejarlo ahí mientras nosotros acá vamos a pegar las papas. Las papas. Uno tiene que ganar así tiempo. Deja uno sin la cosa ahí y por acá otra. Que rapidito sí se puede. Entonces, mira. Y eso, Tigre. Entonces no te pierdas las fiestas de... No, ¿cómo me voy a perder las fiestas? Ni de Quirindez ni del Coca. O sea, Quirindez solo voy porque la adrenalina, ¿me entiendes? Porque se vienen las carreras de motocross. Es que eso es bonito, la verdad. Sí. A mí me gusta hacerlo por eso, por más nada. Porque hay lo que es en la noche y yo no salgo. No. No, no me gusta. Y peor como está ahorita la situación está muy difícil para andar saliendo. En todo lugar, hasta aquí. Sí. Pero aquí no se ve mucho como allá. No. Entonces, por eso. Yo no voy a ir por la aventura. Son tres días de pura adrenalina. Va a haber 4x4. Va a haber este... ¿Cómo son esas lanchas que se ponen en el... Ah, las... ¿Cómo que se llama? Las regatas. Esas. Esas me gustaba ver a mí. Va a haber también regata. Sí. Sí, después de tanto tiempo, ahorita va a haber regata ya. Sí. Sí, a mí me gustaba salir para ver esas. No sé, era como que... Es que es bacano. O sea, uno ya disfruta, ¿me entiendes? Como que ya lo mismo y lo mismo como que ya cansa, como tú mismo dices. Verdad. Pero ya ahorita, uff, se vienen nuevas fiestas. Mira que incluso ahorita van a haber, después de tanto tiempo que no habían piques, va a haber piques ahorita. ¿Ya? De carreras de moto, motovelocidad, ¿me entiendes? Sí. Va a haber de nuevo. Verdad. Después de tanto tiempo, ya ahorita comenzaron de nuevo las carreras de motovelocidad. Entonces, yo voy por eso, ¿me entiendes? Más nada. El otro día aquí, aquí hubo carreras así. ¿Serio? Por eso hay un lugar que le dicen la motocross. Creo que era así. Ahí me comentaron. Yo no fui, pero... Así me dijeron. ¿Ve? Aquí hay... Sí. Cartódromo. Creo que sí. Pero hubo unas carreras así... Ya, pues entonces, ¿no? Sí. Las papas las vamos a picar finas. Finas. Sí, finas y como en cuadritos, pero finas. Ahí me faltó aquí, pero... La cascara de las papas no es mala. Es rica, es rica, es rica. Sí. Una vez se la come con todo y cáscara. ¿Ve? Si yo cocinaba, me la como con todo y cáscara. Y es muy buena. ¿Sí? Solo que hay que lavarla bien, nada más. Exacto. Y después de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Ya limpias el camarón? Ahí vamos a empezar a limpiar, a pelar el camarón. Y ya, pues ya ahí lo agregamos. Y listo. Lo probamos de sal. Le ponemos... Ahí van a ver lo que vamos a poner. Un malignito preparado. Creo que ya me lo preparó. De eso que ya me prepara súper rico. En este momento, vamos a agregarle de este aliño. Ah, ya. Se ve riquísimo. Acá nuestro patito. Una, dos cucharadas. Y a huelgarlos más bien. Huele rico ese aliño. Sí. Y aquí le vas a echar la papa también. Y aquí vamos a echarla. Vamos a agregar la papa. Mira que ya sé, ya sé. ¡Celo! Ya estoy aprendiendo ya. Y ya. Ahí sí le vamos a poder subirla ya un poco. Porque yo ya estoy aquí mirándolo. Claro. Le bajamos porque yo me fui a picar la papa. Entonces uno haciendo las cosas aprende. Así es. Yo nunca había hecho esto, pero... Haciendo, yo aprendo. Viendo también. Se aprende. Pero más se ve viendo. Más se aprende viendo. Más se aprende viendo. Sí. Ya. Entonces le vamos a agregarle un poquito de agua. Y vamos a pelar los camarones. Bueno amigos, miren. Como pueden ver, yo ya aquí me adelanté un poco más. Los camarones, como lo podían ver al principio, estaban con cáscara y todo. Pero ya los limpié. Los partí a la mitad para sacarle la caquita. Toda la suciedad que tienen por dentro. Y los aliñé un poquito con un poquito de mostaza. Para que sepan más rico. Oye, ya está eso, diga. Sí, la papa ya está. Se parece como un sangue de camarón, ¿sabes? Algo así. Pero no es sangue. Ajá. Entonces voy a agregarle esto de aquí. Los camarones. Porque los camarones, como ustedes saben, es rápido. Claro. Pero crudo uno se los come, ¿no? Crudo. Y es rico. Es rico. Cebichito. Y ya, pues bien. Entonces vamos aquí a revolverle un poco así. Para que nos quede... Si nos aumenta... Si le aumentamos más agüita, nos quedará así como que más aguadito. Yo creo que ahí está bien. Yo creo que sí, ese es el punto. Sí. Entonces ahí vamos a dejar lo que yo era un poquito más y cuando ya esté, ahí vamos a ver cómo nos queda nuestra presentación. ¿El arroz ya está, diga? El arrocito ya está acá. Vean, ya está el arroz. Arroz blanco. Y vamos a hacer un juguito de limón. De limoncillo. Bueno, amigos, miren, yo aquí ya puse el arrocito y le abrí un poquito para poner aquí en medio. Ya, nueva presentación. Ya, para que vean. Madre. Inventando, intentando hacer nuevas presentaciones. Innovando, claro, sí. Bien. Y aquí vamos a poner... Oye, anda, Selly. Ponemos juguito para que... Así como que más rico y listo. Ponemos... Bueno, también sería rico así con un aguacate. Claro. Hemos hecho rodajas, pero en esta ocasión no tenemos aguacate. Será para la próxima. Para la próxima, sí. Pero así es como quedó nuestro plato. Entonces vamos a disfrutar todos nosotros en familia de este rico plato. Y la verdad, yo aquí me quiero despedir mostrándoles esta presentación. Espero les haya gustado y lo preparen. Porque de verdad, yo ya lo probé y quedó muy delicioso. Nomás se ve delicioso, ¿sí o no, tigreo? Sí, se ve. Y huele rico. Huele muy rico. Entonces espero les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos y chao.